Parece mentira que en 40 años, desde que felizmente gobernó el Reino Unido Margaret Thatcher, pues no hayamos aprendido nada. El dinero es de la gente, tener que recordar cosas tan obvias da mucha vergüenza, pero el dinero es de quien lo gana honradamente con su trabajo, sea mucho o sea poco. Y no es de la gente por lo que después haga con él, el dinero es de la gente por el menos hecho de que lo ha ganado honradamente trabajando. Y el dinero es la primera herramienta de libertad. Si tú confiscas la renta que ganan las personas con su trabajo en base a impuestos directos o indirectos, lo que también estás haciendo es robarles su libertad. Por eso, en la Comunidad de Madrid, desde hace ya más de 15 años, hay una política ininterrumpida de bajar impuestos autonómicos. Los madrileños se han ahorrado ya más de 56.000 millones de euros en tributos autonómicos y eso supone, de media, un ahorro en tributos autonómicos o regionales de 16.000 euros per cápita. 16.000 euros es la cantidad, por ejemplo, que se puede dar de entrada para comprar una casa, poderte casar y formar una familia, por ejemplo. Pero es que esto del impuesto de sucesiones que tanto defiende la izquierda, aparte de que un buitre a la hora de comer un cadáver tiene más dignidad que los que pretenden cobrar el impuesto de sucesiones, es que es triplemente confiscatorio, no solamente por todas las figuras fiscales que han aludido don Daniel Lacalle y don Roberto Centeno, es que queda otra figura fiscal en el caso de heredar inmuebles, que es la maldita plusvalía municipal. Yo conozco amigos que, por desgracia, ya han tenido que enterrar a sus padres y han tenido que afrontar ese dolor a la vez que todos los tributos ha quedado lugar. Y si bien el impuesto de sucesiones en Madrid está bonificado al 99% para herencias de padres a hijos, sigue siendo inevitable pagar el impuesto de plusvalía municipal por heredar un inmueble. Don Daniel Lacalle decía que, claro, es que tú heredas un inmueble que los poderes públicos te tasan en 800.000 euros según su criterio y tienes que pagar el impuesto de sucesiones, pero es que luego también, encima tienes que pagar la plusvalía por heredar el mismo inmueble. Entonces, eso si no es una doble imposición, que se supone que la Constitución...